El maltratador de animales detenidos fue identificado como Ángel Rafael Galíndez Vergara, de 25 años de edad. A través de un testigo, la comisión policial tuvo conocimiento sobre un sujeto que encerró a un perro dentro de un saco y que después comenzó a golpearlo utilizando un objeto contundente, llevándolo luego hasta el cementerio municipal de Araure, donde decide abandonar al canino malherido dentro del saco. Ante este hecho, la comisión policial se trasladó hasta el cementerio donde logra rescatar dentro del saco al animal herido y además procedió a detener al agresor. El can rescatado fue llevado hasta la sede de la Fundación por la Vida Animal, en donde fue realizada la valoración veterinaria, la cual determinó que el perro presentaba fractura a nivel del húmero derecho, mucosa pálida, contusión ocular derecha y caquexia. El agresor fue remitido al Ministerio Público en Acarigua. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.